Bueno, la epilepsia es una patología o una enfermedad crónica que se presenta en cualquier etapa de la vida y básicamente consiste en el riesgo de la probabilidad de tener convulsiones o crisis epilépticas. Hay un riesgo de que una persona que tiene una crisis y que tenga riesgo de que estas crisis recurran en el tiempo. Sí, entonces se habla de que una epilepsia es aquellos pacientes que para un paciente que tiene epilepsia son aquellos que tienen dos crisis o más y que están divididos o que entre una crisis y la otra han pasado más de 24 horas o que aquellos pacientes que en su examen físico o en sus resonancias o en la imagen cerebral se evidencian alguna lesión o alguna alteración que pueda generar un riesgo de que aumente la probabilidad de crisis. O en algunos casos aquellos pacientes que tienen un síndrome epiléptico establecido como la epilepsia de ausencias o la epilepsia mioplónica juvenil. Entonces básicamente aquí lo que hablamos es que la epilepsia es una patología que nos dice que es un paciente que tiene un riesgo de presentar convulsiones de tipo epiléptico. Bueno, hay diferentes causas para que se produzca la epilepsia. Obviamente van a variar un poco entre si es un paciente infantil o es un paciente adulto. Sin embargo, podemos tener diferentes tipos. Tenemos las causas estructurales. Aquí podemos tener lo que son las malformaciones cerebrales, los infartos, las infecciones que dejan alguna lesión secular. Sí, tenemos las inmunológicas, que son todas las enfermedades autoinmunes, las de causa metabólicas, que ahí podemos tener algunas enfermedades huérfanas que pueden asociarse con epilepsia, como la enfermedad por alteración del transportador de glucosa 1 o GLUT1. También tenemos las genéticas, que actualmente son las que están en auge. Y pues en estas podemos tener de múltiples tipos, como el síndrome de Dravet, esclerosis tuberosa, entre otras. También hay unas que son de causa desconocida, desafortunadamente aún, a pesar de toda la tecnología que tenemos y toda la capacidad diagnóstica que podemos tener, aún hay un porcentaje muy amplio en el que no contamos con un diagnóstico. Y en otras ocasiones pueden estar, estas causas pueden estar sobre la paz. Una causa genética puede ser una malformación cerebral, entonces tendríamos unas causas genéticas y una causa estructural juntas. Entonces, como vemos, pues la epilepsia se puede producir por diferentes cosas, diferentes etiologías, y esto pues en general varía dependiendo del paciente. Y la severidad también va a cambiar dependiendo de la etiología. Bueno, los factores de riesgo pues pueden ser varios. En general siempre son algo que pueda afectar la estructura a nivel cerebral, ¿cierto? Como lo que son un trauma cronencefálico, un infarto cerebral o un ACV, una infección en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Entonces son todas estas cosas que pueden afectar en algún momento la funcionalidad o la estructuralidad del cerebro, ya que esta alteración funcional puede hacer que haya un aumento de la probabilidad de tener crisis en las personas. Bueno, en un ataque de epilepsia realmente casi siempre todos salimos corriendo y obviamente es el miedo, la necesidad de hacer algo, pero muchas veces nos quedamos atemorizados y terminamos haciendo nada. O a veces, por tratar de hacer mucho, hacemos cosas demás que podrían llegar a hacer más daño al paciente. Entonces la recomendación es simplemente tratar de guardar la calma. Lo ideal es posicionar al paciente de forma en que no se vaya a hacer daño, ya sea pegándose contra alguna estructura, que se le caiga algo encima, ¿listo? Acomodarlo en el piso, voltearlo hacia un lado, preferiblemente hacia el lado izquierdo, ¿listo? Se pone de lado, en caso de que vomite, pues pueda sacar pues todo el alimento y no vaya a ser una broncoaspiración, ¿listo? No hay que cogerlo, no hay que apretarlo, ni estirarle las manos, ¿qué por qué? Para que no, porque cuando se flexionan, que lo estiran, que lo doblan, no hay que cogerle las manos. En especial, no hay que ponerle nada en la boca, ni dedos, ni palos, ni medias, ¿por qué? Porque si se fractura el palito que le ponemos, pues podría irse, entonces podría deglutirlo o broncoaspirarlo, entonces esto podría ser más deleterio para el paciente. Tampoco medias, porque no sabemos hasta, o medias o trapos ni nada, porque pues no sabemos hasta dónde va a estar, y esto podría irse en refusiones mucho más posteriores y podría generar también más daño, ¿listo? Y lo mismo pasa con el dedo, pues podría generar una fractura o una infección para la persona que lo está cuidando y realmente esto no va a cambiar en nada los efectos pues de la crisis. En lo posible, actualmente recomendamos que en lo posible tratemos de tener un tiempo de cuánto está durando la crisis y si es posible grabar el evento, ¿por qué? Porque cuando vayan a consulta con su neuropediatra o su epileptólogo, puedan llevar el video y así esto le va a dar mucha información al clínico o al médico para que tome mejores decisiones, pueda tomar una mejor decisión diagnóstica y terapéutica. Entonces, estas son como algunas de las cosas que deberíamos hacer ante una crisis. Realmente no hay una limitación específica de no tomes esto, esto es prohibido, realmente no. Sin embargo, ya se sabe que el consumo de alcohol podría aumentar la probabilidad de tener crisis, ya sea durante el tiempo que estamos tomando o al día siguiente. ¿Por qué al día siguiente? Porque el alcohol puede afectar la calidad del sueño. Entonces, al afectar la calidad del sueño, aumentamos la probabilidad de que tengamos crisis al día siguiente, ya porque el sueño es muy importante en los pacientes con epilepsia porque nos ayuda a regular, a estabilizar las neuronas y disminuimos la probabilidad de tener crisis. Entonces, siempre es importante evitar el consumo de alcohol al tomar lo menos posible, preferiblemente no tomar nada y obviamente excluir completamente consumo excesivo de alcohol. Adéremezis-lo. Adéremezis-lo. Gracias.